Cerquita del punto penal le va a pegar a Ayala, llega Braguiri junto con Gómez, arriba el cabezazo de Gómez. Señores, hay mano y penal, mano y penal para Lanús. A la salida de este córner. A ver desde acá. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Una más. No, hace un gesto pero está lejos de que le pegue. Va por el primero del partido y lo quiere ganar el Granata a los 41 del primer tiempo. ¡A Romero! ¡Gol!